Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí porque ayer hubo un directo en el Gran Blue Fantasy dedicado al sexto aniversario, en el cual nos han desvelado ciertas cosas y han hecho un recopilatorio de todo lo que ha pasado a lo largo de este año y vamos a saltarnos todo ese recopilatorio y vamos a ir a la chichilla, porque el vídeo puede durar bastante, yo creo que durará como media horita y tenemos mucho de lo que hablar, que muchos de ellos son retales de cositas que están en proceso, no tenemos mucha información pero son cosas que nos van a ir presentando de cara a como queréis organizar vuestro juego en este mundo del farmeo tan eterno que tenemos así que saltemos todo el report y nos vamos directamente a lo que nos importa, que sería esto de aquí lo primero que tenemos es, antes de nada voy a presentaros a mis dos acompañantes que serían TK se te ha cortado, pero ahí está TK y el otro sería Akuka, que lo tenemos también aquí, que estará un poquito más de segundo plano pero también va a contribuir un poquito Buena, aquí estoy, soy un viejo conocido de hace algún tiempo un pequeño acompañante que tendremos aquí junto con TK y en los cuales me acompañarán porque todos tenemos bastante experiencia del Gran Blue Fantasy pero seguramente nos podamos complementar bastante bien todos los conocimientos ya que no somos expertos de esto y menos mal que no somos expertos porque estaríamos un poquito enfermos vamos directamente a los cambios que se avecinan primero de todo, va a venir un sistema de combate nuevo que sería Battle System 2 en el cual van a incorporar una nueva acción, que sería la acción defensiva aquí tenemos una pequeña demostración de cómo será eso que nos lo muestran en la primera raid que nos van a poner que la explicaremos más adelante ¿de qué se trata esto? pues va a ser una opción en la cual el bicho cuando nos vaya a atacar va a tarjetear a nuestro protagonista o a quien toque y sabremos a quién le va a dar, si le va a dar con una habilidad tocha y podremos decidir si el personaje no ataca ese turno pero recibe menos daño o haces tu turno normal ¿qué opinas sobre ese sistema nuevo? ¿novo? a mi me parece un sistema interesante, un poco coñazo en general para la gente que lo hace todo en automático yo creo que como una mecánica añadida para ciertos bosses, pues puede ser como una especialización de que este boss es diferente pero diferente de verdad, que no sea, tiene tales triggers cuando llega a tales porcentajes o suceden X cosas y ya estás preparado para ello esto sería como otra forma más profunda de tú involucrarte en la pelea a ver si te ha resucitado si, 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 he vuelto vale lo del auto siento yo que pasarán de que harán como a este le darás a auto y estarás solo en ataque se olvidarán por completo de lo de defensa pero ya se verá como lo implementar yo es que el auto a full, por ejemplo, no lo comprendo el auto normal, el que solo pega autoataques pues dices es que me pasó este bicho solo autoataques y ya está pero es que el a full es la IA empieza a tirar cosas y al final tú puedes hacerlo incluso más eficientemente para que vas a hacerlo así es simplemente pereza lo del full lo considero pereza pura y dura o que te quieres hacer un vídeo diciendo mira, me pasó este boss a full sinceramente yo creo que es una mecánica nueva que si la implementan en ciertos bosses, bien si la implementan en todo va a ser todo bastante más lento y a los nuevos jugadores les va a decir que les va a hacer todo más complicado de comprender este juego que ya es de por sí un poco rarudo la siguiente cosa que tenemos pues es el tema de los Chain Burst los Chain Burst sabemos cómo funcionan hasta ahora que es todos estos personajes utilizan su Ougi que es su Ultimate en un turno y se va acumulando la Chain y al final de la Chain pues surge un daño que normalmente suele ser la mitad de un Ougi o por ahí cercano ahora quieren implementar una barra en la cual se va a ir cargando con los Chain Burst que vas haciendo y dependiendo del elemento en el cual la hagas pues adquirirás ciertos buffos y teniendo en cuenta los dos que nos han presentado como demostración sería en viento nos daría un buffo a la defensa y en fuego nos daría daño estaqueable aumentado al ser estaqueable nos da una pequeña información de que puede que la barra sea cargable varias veces que no sea simplemente adquirir una vez el buffo de Ougi y ya está a mí sinceramente me parece un poco un poco buffar a todo el mundo porque la clase de viento se caracteriza por tener 70.000 de vida en late game la de fuego es daño aberrante ¿qué opináis sobre este tipo de mecánica añadida? a ver yo creo el Chain Burst ya tenían que haberle ya tenían que hacerle algún cambio en algún momento porque está un poco viejito ya y a ver cómo lo harán piensa que también están añadiendo cada vez raids más y más difíciles así que igual balancean así todo esto del Chain Burst también que necesitas hacer 10 10 Ougi antes de que te dé el buffo así que igual ya se balancea al solito así sí pero esto por ejemplo para las clases las clases que utilicen Katana que normalmente tienen el 200% de barra pues va a ser bastante gracioso entre eso y algunas clases algunos personajes que le dan el 100% de la carga de la carga a un aliado por ejemplo Noah que le dice tú tienes el 100% y pegas dos Ougies es de turno Chris Aor pega dos Ougies va a estar curioso para ciertas clases y ciertos personajes que los va a hacer subir bastante en la tier list y ya se cuesta confiar en la tier list como para encima que incorporen estas cosas adelante piensa que me piensa no entiendo yo que Cijuegos ya llevan muchos años en esto y sabrá que es lo que está haciendo dudo mucho que que saquen esto sin saber que es lo que va a implicar exactamente 6 años que es el aniversario bueno estos serían los cambios mayores de gameplay y ahora vamos a que es lo que va a surgir con este aniversario pues lo primero de todo si entráis ahora mismo en vuestro juego y le dais a home pues tendréis la lotería que tenemos a Gachapin Yamuku en lo cual va a durar desde el día 10 japonés hasta el 31 japonés y ya la primera ruleta que hemos tenido hoy yo he subido un vídeo hoy mismo de lo que me ha tocado no me puedo quejar sinceramente y también tenemos 3 rascaiganas de Siero recuerda que son 3 seguramente os pase como yo que primero penséis que es solo 1 y después volveréis a entrar y digas si son 3 monedas 3 monedas para rascar os pueden tocar cosas muy buenas o se puede reír en vuestra cara KMR yo creo que es lo último lo que suele pasar además la mayoría de gente que he visto se le ha reído muy fuerte en la cara pero lo importante es que vamos a tener muchas ruletas y la más importante de todas va a ser el último día que va a ser en pleno Legfest no como otras ruletas que hemos tenido anteriormente las cuales teníamos 200 tiradas al final en este caso va a tener solo 100 pero en Legfest que eso siempre es mucho más worth it así que si tenéis pensado hacer algún Spark guardadlo para ese entonces porque tenemos asegurado un Legfest y además le tenemos asegurado de que vamos a tener 100 tiradas ya gratis así que con 200 tiradas por cristales ya tenemos asegurado un Spark a otro tema de cosas entremos ahora en chicha tenemos aquí esto de aquí háblame de ello de acá ¿cuál? ¿el 6 de experiencia? exacto pues que bueno a partir de mañana sí creo que se activa a partir de mañana probablemente a las 12 del mediodía si eres español latinoamericano no lo sé hasta el 31 de marzo todas las misiones darán 6 veces más experiencia de rango y experiencia normal de clase lo cual puedes incluso buffar con las lágrimas por lo tanto puede ser una verdadera aberración ponerse a hacer Arkaroom o Slimes eso sí tiene un CAP que es a los 3 millones de experiencia que nos parece mucho pero con todo el buffo que tenemos se va a escribir rápido pues dejaremos de tener ese buffo de por 6 y se quedará en un gran beneficioso por 2 que durará hasta el día 31 como todo esto que estamos viendo de los buffos y con los eventos de aniversario durarán todos hasta el día 31 a mí sinceramente tengo muchos personajes que tengo que subir a nivel 100 no sé vosotros pero tengo muchos personajes que subir a nivel 100 basemos a lo siguiente de ello que sería esto que tenemos aquí el sexto anitics sexto anitics básicamente es tickets de pago para asegurarte un personaje yo soy un free to player así que no me interesa pero es una información que si vosotros queréis darle lanzarle dinero a la cara a KMR soy libre de hacerlo y con esto pues tendréis un personaje asegurado que es una forma rentable dentro de lo que es lanzarle dinero a la cara obtener algo que quieres lo siguiente que tenemos aquí son las Annie Weapon que nos han regalado que son que nos van a regalar esta que tenemos aquí tenemos una selección de 6 tipos de armas las cuales nos van a dejar escoger una como ya pasó en eventos anteriores y vamos a destacar de que tratan cada uñas pues por ejemplo tenemos la balanza de Anubis arma muy importante si tienes una Macedonia de armas porque potencia todo si tienes una copia de cada tenemos de las Probing Grounds las cuales es un evento que surge cada mucho tiempo y si no has tenido no has tenido oportunidad de conseguir una Probing Grounds por ejemplo esta que tenemos aquí que es la de viento es muy útil yo la tengo como arma secundaria pues es una forma de obtenerla tenemos también las armas Xeno Xeno Weapon que dentro de poco vamos a tener el evento de Xeno para luz y oscuridad y hemos tenido hace poco otro evento de Xeno de dos elementos por lo tanto no lo considero tan prioritario también tenemos las armas de Malice que un arma de Malice tiene una probabilidad bajísima que te toque y es un buffo muy salvaje así que no está nada mal lo malo son dos elementos así que si no estás apuntando a potenciar esos elementos pues como que pierde prioridad pero siguen siendo muy buenas también tenemos las armas de Fenrir y de Cerberus las cuales más adelante nos explican de que van a pasar a la tienda las vamos a poder comprar con Pendant no van a ser baratas pero se pueden comprar no tienes que esperar al evento este que surge cada año bisiesto de que tengas a Fenrir abierta y a Cerberus y además dura poco yo ya tengo el arco así que no me importa y la pistola no es tan importante así que no me va a preocupar nada y una cosa que también puede cumplir las expectativas de mucha gente es el arma tanto de Europa de Grimmir de Shiba etcétera las armas de Setier de las Raid en las cuales tienen unas problemas muy bajas de que toquen y las arpas principalmente la de Grimmir y esta que estamos viendo aquí la de Europa son muy útiles a la hora de adquirir muchísimo daño y muchísima vida en ese tipo de parties vosotros que arma conseguiráis que es la principal a la hora de tirar para conseguir esto si no tienes Xeno y quieres Xeno que no sea luz o oscuridad de cabecísima si no probé en Grau eso como prioritario si es que no lo tienes o sea para principiantes para gente que no tiene mucho badaje en el juego que no tiene muchas cosas conseguidas o que no las ha podido conseguir en el evento que ha tocado porque son eventos difíciles las Xenos y las Probing Grounds son muy útiles y ya si estás un poquito más avanzado pues yo tiraría más a por la balanza o a por las armas de Malice las otras yo las descartaría porque se pueden conseguir en raids que se abren cada muy poco las puedes abrir tú o incluso las raids y si estás desesperado pues lo puedes incluso comprar con pendants que hey hay gente a la que se le acumulan los pendants no sé vosotros pasaríamos ya a lo siguiente que estamos aquí donde estoy ah sí el regalito que nos han dado que si os habéis fijado en el crate ahora mismo os han dado seis armas y es un regalo que muchísima gente que está empezando va a agradecer muchísimo a KMR lo van a elevar al nivel de Dios que es donde quiere estar quiere estar en el nivel de Dios para todo el mundo y como lo hace pues regalando cosas y en este caso nos está regalando las armas de cada uno de los elementos en su versión full un cap nivel 200 skill level 20 y todas son armas muy útiles sobre todo si estás empezando o si no tienes una summon de las high level o tienes armas gran lo que sea como la summon que las potencian son farmeables pues vas a tener un buffo asegurado en todas tus parties y por ejemplo las que más destacaría de aquí serían la pistola de viento porque son muy bestias destacaría también la espada y la garra las otras siguen siendo muy buenas la espada de tierra la daguita de agua y el bastón de fuego siguen siendo muy muy buenas pero la espada de luz la garra de oscuridad y el rifle de viento yo considero que son un poco más importantes actualmente en el juego porque con los cambios sabéis que todo esto puede dar un vuelco así que no queméis las cosas por quemarlas yo a mí me corro el alma porque yo me estuve formando las garras y las espadas cambiaría algo que tengo a nivel 150 por ello pero es que me corro el alma eso sí muy de agradecer para la gente que está empezando ya lo siguiente a lo que haríamos sería de que hey vienen aquí skins y son la skin de Agrobal y de Clarice para Clarice una skin bastante bonita recuerda son skins o sea pago no si no eres alguien que gaste dinero en el juego pues no lo vas a conseguir pero bueno son más cositas que estamos viendo aquí para el arte del juego que siempre viene bien y sabemos que otra cosa no pero el arte del juego es muy muy buena también tendremos el Limited Escancha que esto explícanos de qué trata señorito señorito TK pues básicamente no sé si será el siguiente el banner que cambia mañana de nuevo a las 12 hora española o si será uno más adelante en este mes que van a estar disponibles en el gacha tanto personajes de verano como de navidad y hay muchas cosas importantes en esos dos banners por ejemplo tenemos a a personajes de verano como serían Europa de verano y tenemos a personajes de navidad como esto que tenemos aquí tenemos a Narmaya de navidad que es una maldita salvajada el bicho un buen banner para una buena ruleta sinceramente gracias KMR te lo agradecemos con todo el alma y así que sea siempre también tenemos de que nos han dado información de los dragones van a venir raids de dragones priorizando el linkworm que sería esa carta que nos ganaba en turno 10 en shadowverse en dracónico pues ahora lo tendremos en su versión en este juego que va a ser una raid que es la que vimos donde se va a experimentar el nuevo sistema de combate el sistema defensivo y además van a haber otros 6 dragones que nos van a dropear unas armas que serán como una versión de las opus que tenemos ahora mismo que están las opus elementales que cada una tienes por elemento tienes dos opus distintas una para magna y otra para el otro tipo y en este caso pueden ser una versión light de ello y después puedes tú desbloquear de que sea subufo de un tipo o de otro sinceramente considero que para gente que no pueda conseguirse las opus actualmente pues les puede dar una muy buena ayuda pero para el resto no me convence mucho piensa que esta raid está pensada más para no para los que llevan muchísimo tiempo tampoco para los que acaban de empezar los que están ahí en el medio que aún no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer pues ahí tienen ahí a los 6 dragones para empezar a hacer algo y potencialmente cargarse a Lucifer o a Belizebun sí y además una cosa interesante de que van a venir el mes que viene o sea aún queda bastante para ellos o sea viene el el 2 del 4 si no me equivoco van a empezar a incorporarlos así que no sé la verdad no no veo algo que sea en algo muy destacable yo lo dejaría ahí como una anécdota que a lo mejor otras cosas aparte del arma en sí pueden llegar a ser útil de lo que dropeen o puede que sean rentables farmeártelos no lo sabemos son información que nos han dado así por dar y las armas en sí pues son eso una versión light tenemos aquí la estética no sabemos las estadísticas pero sabemos que es una versión light de las armas Opus que bueno para quien no tenga una una grid completa o bien pensada pues mira es otro buffo extra bastante bueno que habrá que ver cuán potente es si se podría equiparar incluso a una Xeno no lo sabemos no sabemos las estadísticas y no sabemos sobre todo los buffos en sí de cada elemento si van a ser apropiados para el elemento tenemos también el tema de que qué van a pasar con estas raids cómo se resuelven estas raids porque el skill level que tienen de adquirir si es un tipo de buffo u otro va a tener una cosa especial cuéntanos de qué trata esa forma especial de tener el buffo que básicamente como las creo que son las armas de Bajamut puedes puedes cambiarle el tipo de habilidad que lleva con los ítems que farmás de la propia raid y puedes consiguiendo buffos tanto magna o primales como los chips cuando así cualquier tipo de grid casi sí como los chips que tenemos actualmente en Bajamut o incluso en las armas de clase que le puedes meter chips a las armas para tener un buffo diferente en el cual tú personalizas en el arma eso está curioso y ahora vamos con algo que le interesa a muchísima gente y a mí me estresa porque tengo solo una clase con el arma evolucionada y ya van incorporados dos más que tenemos aquí en la clase de las mascotitas que va a ser una clase dedicada a hachas y arpas en la cual yo no comprendo del todo de qué va a tratar la clase no comprendo del todo lo que hace pero parece ser que TK tiene un poquito más de idea de lo que trata un poquito más de idea lo que acabo de leer aquí de la traducción que dicen que activará habilidades dependiendo del tipo de ataque que haga el enemigo pero no dijeron mucho más la verdad así que tampoco se sabe mucho esto tiene tiene pinta de que va a venir bien para el dragón este porque si se activa dependiendo del tipo de ataque que recibas y tú activas la defensa si es una habilidad pasiva el tema de que respondas a los ataques si tú estás defendiéndote va a hacer cosas tu personaje mientras se defiende cosa que puede estar bastante bien porque entre personajes que tengan la capacidad de hacer counter attack y clases como esta pues no sabemos nada además no nos han dicho qué tipo de habilidades que tienen pero si nos han dicho de qué tipo de mecánica que es responder a ataques por lo tanto yo pienso de que va a tener algo de counter attack y eso pues mira es un daño extra que vas a tener en el turno del rival que no está nada mal y la otra clase que tenemos es la de cabalier que es eres napoleón con lanza y pistola no tenemos info nada de info solo tenemos la estética de que va a ser vas a estar montando un caballo y yo creo que va a pasar como pasó con soldier soldier pasó bastante desapercibida hasta que de repente dijeron ostras que soldier es muy buena y te puedes solear voces con ella pues correcto porque si eso es pistola recordemos que las pistolas tienen la capacidad de meterse balas y las balas son buffos diferentes de cada tipo que tú personalizas como quieres puede estar muy rota o puede no serlo o puede pasarse desapercibida pero sabemos que en el gran blue fantasy todo es roto todo es roto y siempre va a haber alguien que potencie una clase de una forma que digas como no lo pensé yo antes ¿por qué está tan roto esto? una clase más que va a costarnos desbloquear ¿y cuánto nos va a costar? pues 4.000 de los simbolitos estos que son así rositas que se farmean en los eventos 4.000 y vas a tener que tener también elementos de la clase que vas a desbloquear pero también tiene otra forma de desbloquearse añadida que es dinos cuál es más que forma añadida es bueno conseguir el arma y ya otra forma no estoy viendo aquí nada pues eso vamos a tener de que conseguir un arma completamente otra cosa más que hay que farmear vamos ahora con lo siguiente que sería el tema de los buffos a las clases que han habido las clases en sí son clases que quieren potenciar porque algunas se juega por ejemplo Berserker se juega bastante tenemos a Apsaras que se juega también bastante en algunos niveles Warlock yo la uso muchísimo cuando voy con mi party de agua porque llevo la party de Lily pero van a darnos unos buffos bastante curiosetes empecemos con la primera de ellas que sería Berserker la cual tiene una habilidad que el personaje gasta el 100% de la barra recordemos en Berserker hay una habilidad que te pone el 100% de la barra así que no es un gran problema y te garantiza triple ataque chaser debuff immunity o sea inmune a todos los buffos y skill lock durante 4 turnacos opiniones tanto de TK como de Akuka recordemos que es una clase de hacha y sable Berserker como si hubiera un mañana ahora con nada más salir estoy seguro que se van a montar equipos para ir full auto con esto es que si recordemos que además es una clase que tiene hacha y espada y esas armas siempre están muy rotas tengo una cosa que añadí esas armas suelen estar rotas bastante autoataques y si le ponen esto es ya que te está asegurando triple ataques con el protagonista más los triple ataques que tengas con otras cosas esto en fuego va a ser una bestia yo que en fuego estaba usando Chris Aor me va a dar bastante igual porque cuando consiga el hacha esta nueva que van a sacar que salió ya con el DLC de Granblue Fantasy Versus uff 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 porque eso es una aberración sinceramente es una aberración y creo que se les ha ido un poquito de las manos intentar potenciar estas clases pero no solo ha sido Persecker la potenciada porque tenemos más por aquí tenemos Warlock la de las varitas en la del bastón la cual tiene de que el personaje principal hace daño a todos los enemigos y le mete un buffo a todos tus aliados que van a cargar su barra de carga en 20% todos los turnos y el efecto encima dice que se incrementa no dicen como pero dicen que se incrementa en los aliados que tengan la especialidad de staff yo estoy viendo a mi party de Lili pegando a Uggies cada dos turnos no sé vosotros tú opinas yo creo que esta habilidad será algo bastante exclusivo de rollo equipos por ejemplo el de Lili y un par de equipos más algo Nietzsche pero que cuando funcionan funciona guay ahora mismo estaba potenciándose un poquito el tema de ir con espadas en agua sobre todo por la espada hasta que ha venido en el en el Granblue Fantasy Versus que es una espada de agua y esto con Madre y a Teresa pues tenía muchísima utilidad ahora bien una party de Lili ya es buena de por sí flaquea un poco en daño pero esto va a permitir hacer Uggies todo el maldito rato no son triple ataques pero funcionan como tal porque darte un 20% de barra extra más lo que hagas en el turno si pegas un single ataque es un 30% es como si hubieras pegado un triple ataque y a saber cuánto es el bonus si eres staff specialty va a estar curioso además son 3 turnos la habilidad muy muy interesante habrá que ver el cooldown que tiene la siguiente clase sería Bandit Ticón Bandit Ticón es una clase que probablemente no conozcáis en profundidad a no ser que seáis unos leechers que os gusta entrar en raíz de otros para meter el bounty e iros ahí ya he hecho lo que tenía que hacer pues ahora vamos a tener de que esa clase además va a ganar honores de una forma relativamente bastante eficiente según nos muestran aquí ¿por qué? porque tenemos de que la habilidad en sí mismo te va a dar chaser a los aliados basados en la cantidad de tresure hunt que tenga el rival durante un turno básicamente es la habilidad de Tien o sea la eternal de la pistolita cuando tiene las 5 estrellas que es cuando se vuelve una aberración el bicho ¿ok? esto va a hacer de que la gente que eliche aún encima sea mediamente útil y te robe los honores para tener más probabilidad en el cofre si queréis farmear subiros la clase la clase banditicón porque de ahí viene un buen bufo no creo que haya mucho que decir de esta clase la verdad es que esta clase se usa únicamente para o para licear o porque tú buscas algo especial de de cierto bicho pero particularmente no se usa para nada más es que es para eso es una clase que tiene capacidad de meterle tres habilidades de meter bonte y junta a un bicho una pasiva ahora con esto ha ganado bastante más daño así que los licear estarán fuertote y no solo ella sino todos los aliados que esto habrá que ver cómo funciona la habilidad porque dice que es la misma que la de Tien así que supongo que en fuego no tendrá utilidad aparte en fuego supongo que iremos todo el mundo con berserker pero no tiene utilidad porque si es la misma habilidad de Tien ya tienes a Tien en la party o lo que todo el mundo quiere tener es a Tien con cinco estrellas habrá que ver qué utilidad tiene esto sobre todo yo veo que es una clase de farmeo y van a potenciar de que puedas farmear mejor incluso tú solo la siguiente que tenemos es Nighthound que es una clase que mucha gente utiliza cuando está empezando que es esta del arco futurista y tiene una cosa muy divertida porque es el protagonista hace daño a un enemigo y le mete un debufo y la habilidad se activa tantas veces como aliados tengas que usan pistola o arco eso puede ser curioso porque pueden llegar a hacer cuatro veces este daño y meter cuatro debufos en un turno teniendo en cuenta que también Nighthound tiene una habilidad básica de la clase que es haces daño igual al número de debufos que tenga el rival o potenciado con el número de debufos que tenga el rival pues pinta divertido a ver es una clase más de de empezar pero no es de late game pero mira después vamos a sacar un partido extra si te cae dime depende es decir yo creo que depende mucho de cuáles son los debufos porque aún no han dicho cuáles son random debuf random debuf random debuf si son como los de si son de la pool de me va a hablar el nombre de feo pues entonces guay porque te puede salir una parálisis una ceguera y eso está muy bien pero si son solo veneno ahogado y cosas así pues igual hombre supongo que habrá algunos que están descartados por ejemplo los debufos que tiene Anila la 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 los debufos que mete la de la cabra pues hay muchos de ellos que no utilizarías malo sería que tú fueras con un viento y le saliera pues Reduz tiene pérdida de defensas con el elemento fuego y tú ah pues muy bien sería bastante molesto supongo que habrá algunos algunos bufos que estén descartados del pool no lo sabremos hasta que los veamos ahora vamos con la siguiente clase que sería la Elysian la cual adquiere una novedad que le proporciona multiataques aumentados y además chaser durante cuatro turnos a todos los aliados que tengan la especialidad de Arpa Arpa ya de por sí tiene multiataques o al menos muchas de las clases tienen multiataques pues Elysian estaría intentando entrar en competir con esas clases que sería la Rockero que es la mejor clase de Arpa actualmente pues intentaría luchar contra ellos por el por el trono no creo yo que pueda ganarle por esta habilidad pero bueno es una cosa extra que es más daño más multiataques sin tener que ir con la de Rockero que al fin y al cabo tiene sus debilidades como todas las clases yo veo todos estos en el de Arpa lo veo mucho más más que para pelear contra sus contrapartes de extra 2 como para potenciar a la gente que está llegando a las clases de cuarto nivel pero que aún no se puede permitir las extra 2 y para darles ese tirón extra y que puedan empezar a llegar a esas clases mucho más rápido yo creo que también tiene otra funcionalidad que es que como por ejemplo yo cuando adquirí mi primera mi primera clase de extra 2 que es Kengo pues he visto el el umbral descomunal que hay de diferencia entre las unas clases y las siguientes que yo creo que no debería ser tan tan salvaje así que es una forma de hacerlas crecer en ese sentido porque las extra 2 son una verdadera salvajada todas todas y cada una de ellas a ver es lo máximo pero a lo mejor es que sea que sea tan alto el escalón de diferencia pues hace que una gente se asiente en la primera clase extra 2 que abra y no explore las demás en esto pues será un poco más paulatino el cambio y no no será de he desbloqueado esta clase es la mejor del mundo no voy a experimentar nada más en mi vida porque imagínate que desbloquean doctor y no descubren nunca Kengo sería un poco doloroso y digo Kengo porque es la que más conozco que es una bestia una bestia parda vamos con la última de las clases que va a ser bufada que sería en este caso Apsaras Apsaras es una clase que se utiliza muchísimo si vas con lanzas porque hay muchas lanzas que son muy útiles y hay muchas muchas raids que necesitas ir con lanza por las habilidades que tiene que te protejan mínimamente de la aberración que te van a hacer y en este sentido pues el bufo es dual porque la clase tiene tanto lanzas como hachas y no quieren que la gente vaya siempre a la lanza en este caso tendríamos que si vas con lanza las especialidades de los de los personajes de triple ataque van a ser aumentadas o sea en los specs en las estadísticas triple ataque aumentado cuando vas con lanza esto me recuerda que Juana de Arco de Luz la gran su arma principal es una lanza que te da triple ataque así que no sé no sé si va a ser bueno o malo ahí pero hay otras lanzas que puede que sean mejores como arma principal que te de triple ataque y vayas con la clase de lanzas todo el mundo con lanzas con Juana de Arco que es espada y lanza así que puedes sacar mucho partido en ello y si vas con hacha pues te aumentan las estadísticas de daño suplementario pues un bufón bastante divertido yo creo que yo creo que es tratamante dime dime yo creo que depende más de la duración que tengan los bufos porque aún no se sabe si el triple ataque es solo un turno y tiene cooldown de 5 por ejemplo no la veo yo tan fuerte pero si es de 2 turnos ya guay y el suplementary damage más de cuánto suplementary es dónde está capeado eso también es muy importante no tenemos los números de ningún tipo y lo del triple ataque yo lo veo bastante bien a la hora de adquirir los ogies obviamente pero también por ejemplo cuando no estés en turnos en los cuales juegan al arco de luz digo juegan al arco de luz porque la tengo y sé lo importantísima que es con los triple ataques cuando no tengas el triple ataque que te da ella pues tendrías el triple ataque que te diera estabilidad haciendo el daño extra que te da ella de por sí mismo y más todo lo demás más belial más todas estas summon que se benefician por este tipo de mecánicas es un buffo muy bueno en una clase que se usa específicamente para ciertas raids y que puede que se expanda un poquito más para todo lo demás del juego y yo creo que es bastante importante de que estas clases se potencien sobre todo ya os digo la clase Elysian que yo creo que prácticamente nadie la usa la utilizan para subir la maestría de rango 20 para tener el buffo pasivo y ya está al menos yo yo es lo que he hecho bueno y esto sería todo el tema de las clases buffadas ya veis que es un poquito largo lo que hemos dicho pero es importante explicarlo porque tenemos muchas cosas por delante y más las dos clases que nos vienen que una es también de arpa pues pues puede estar curioso tenemos también ahora vamos con 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 un stamp del chat que no nos importa a nadie Arcarum Arcarum esto es muy importante ¿por qué? Arcarum es un tipo de juego que está dentro del Granblue Fantasy que poca gente lo aprecia lo de verdad importante que es y ojito porque los tickets recordad que si desbloqueabais todos los tickets que tenías desbloqueables en el juego pues te ponía máximo 30 tickets que podías acumular o sea 30 días sin jugar al Arcarum que se iban acumulando pues ahora esos tickets de aumento del máximo van a pasar de ser más 5 a más 20 por lo tanto yo en cuanto se active esto tendré límite de tickets a 90 esto va a hacer de que la gente no juegue a Arcarum durante más tiempo o simplemente puedan acumular muchos más para hacer las raíces de Arcarum y para sacarse los evokers las summon y sobre todo porque va a venir dentro de poco que aún no han dicho nada las armas de estos evokers y viendo todas las armas lo potentes que están saliendo últimamente no me extrañaría que fueran de las mejores armas del juego así que acumular tickets todo lo que podáis no os paséis ir haciendo las Arcarum todo lo que podáis también porque va a ser bastante más importante de lo que pensábamos y no tenemos mucha información más sobre ello así que pasemos a la siguiente que sería que sería ah sí el inventario de nuestros inventarios van a recibir un aumento ¿de cuánto? pues un aumento bastante graciosillo porque tenemos que va a pasar de 200 a 400 en el stash si no me equivoco si me podéis corregir por favor sí 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 es en el stash donde aumentan el tamaño pues pues eso básicamente vas a tener que comprarte menos huecos en el stash para guardar tus armas para guardar sobre todo las roosted weapon las de las la de los eventos de lucha de gremios todas esas armas que siempre se te acumulan en el inventario que son bastante molestas pues no vas a tener que comprarte todos los eslots que hagan falta y también vas a poder evitarte el tema de acumularlas en la página de entrada en el cofre del crate como hago yo para no tener que andar clasificándolas así va a ser una forma distinta de guardar las armas y es una forma de ahorrarse a la gente cristales que al fin y al cabo es lo más importante otra cosita que tenemos también por aquí es el ah sí lo que ya dijimos de que Fenrir y Cerberus sus armas van a pasar al Tradi Staff que es lo de los Pendant que se van a poder adquirir a través de Pendant que es una forma de adquirir estas armas sin tener que esperar al evento y el arco de Fenrir es brutal así que si usáis agua os recomiendo ese arco otra cosita sería eeeh ah sí esto es un una forma de salud mental para mucha gente porque tenemos muchísimos eventos en los cuales The Games nos otorga tickets ya sea tickets pasivos ya sea tickets que farmeamos ya sea tickets de todo tipo pues ahora va a haber una forma en la cual vas a poder abrir los tickets de 10 en 10 eso es saludable para la cabeza de todo el mundo porque tienes que abrir tickets la animación completa te sale un arma R te cabreas vuelves a abrir tickets y así todo el rato pues ahora vas a poder rebajar un poquito la sal porque vas a abrir los de 10 en 10 y va a ser más improbable que te toquen los 10 R así que es un poco de salud mental básicamente es facilidad para hacer las cosas y ahora sí que sí vienen cosas ya del juego de personajes los personajes en los cuales no tenemos información ninguna como todo esto pero sabemos que Bain el personaje este de agua va a recibir su quinta estrella va a poder subir al nivel 100 yo lo usé durante mucho tiempo en agua porque no tenía otra cosa es relativamente útil es un personaje que con poca vida hace mucho daño y a ver qué hace porque esto es Emity para agua no veo mucho soporte de Emity para agua pero este es un personaje de ese estilo no tenemos información así que simplemente un personaje que recibe un buffo y el que lo tenga y el que le guste pues va a estar muy feliz y otra cosa si sois de los agraciados enfermos que han llegado al nivel 250 pues podréis pasar de él y podréis llegar a la misión de pasar al nivel 275 si tenéis ese tipo de cosa pues adelante es una misión más para poder desbloquear eso de pasar de nivel 250 a 275 esto nos indica también de que van a ser raids mucho mayores en las cuales solo puedes desbloquear con ciertos niveles y en las cuales necesites muchas más estadísticas básicas también tenemos otra cosa que sería el tema de los halos los halos que se utilizaban exclusivamente para desbloquearte el último uncap de las armas seráficas pues van a tener una segunda utilidad que es cuando tú te hagas solo ultra bajamut pues vas a poder comértelos si literalmente te lo vas a poder comer y para que dirás pues para tener bufos y no unos bufos pequeños por ejemplo tendrás vida aumentada tendrás ataque aumentado eh donde a ver tengo por aquí 300% de bufo al ataque 100% de bufo a la vida máxima etc todo esto para que te sirve no lo sabemos porque te aseguran de que no vas a conseguir el trofeo de hacerte solo a bajamut entonces para que lo quieres para ser avaricioso y quedarte tú tú solito con lo de bajamut después de decir me lo he soleado con bufos pero me lo he soleado otra forma de sacarle partido a los halos es la única forma que veo porque el que ya tenga todos los halos estos no toca una raíz de los cángeles en su oída ¿para qué? ¿para qué? ¿para que se acumulen los halos ahí en el inventario? pues para nada después tendremos aquí ¡ah! esto es brutal para quienes tengan estas invocaciones que yo destruí una de ellas y me arrepiento que sería la de la de Gran Order porque dije estando la voy a usar en mi vida pues ahora Gran Order y Kaguya van a recibir una estrella más van a poder subir de nivel y en este caso van a adquirir nuevas habilidades que tenemos la quinta estrella para Gran Order le proporcionará un Mining Aura el cual le proporcionará un 50 de beneficio a la defensa a la party y un Sub Aura esto es muy importante el Sub Aura porque va a hacer de que Gran Order la jugará la gente porque de principal no te la metes nunca habiendo Kirin y Juan Long ¿para qué quieres esto? pues de Sub Aura tienes Damage Up para los enemigos que no sean elementales como por ejemplo tenemos a Ultra Baja Mut el de máximo level tenemos a Lucio las cosas de super high level y esto pues viene bastante bien para sacarle partido porque vas a incorporar a Gran Order en tus parties y también tendríamos aquí a Kaguya la cual recibe también su última estrella y tiene un Summon interesante que nos va a explicar TK Kaguya ¿no? pues Kaguya lo que consigue es un 10% de Sub Aura es decir su Sub Aura pasa a ser un 10% extra de experiencia y su Main Aura se añade a que ganas también un multiataque a toda la party y aumenta el drop ratio y la experiencia que has ganado del 25% al 30% tumbando por completo a los colegios ahora se va a cotizar muchísimo que la gente tenga Kaguya la verdad es un beneficio brutal para una Summon que es la Summon de la amistad por así decirlo todo el que tenga una Kaguya a máximo level va a ser el más famoso del patio todo el mundo quiera ser amigo de él así que si no queréis que os machaquen a notificaciones de quiero ser tu amigo desbloquearlo cuando tengáis a la Kaguya porque ya os digo es un buff muy salvaje para una Summon que vamos a ver muchísimo para compartir lo siguiente que tenemos por aquí sería el Nightmare Halo el cual va a aumentar su probabilidad de que te toque lo que tenía hasta ahora era que tenía un porcentaje de posibilidades de que te tocara o sea podías incluso que te tocara hacerte los halos y automáticamente que te saliera o podías pasarte la entera haciendo halos y que nunca te tocara pues eso va a cambiar porque ahora si haces nueve seguidas sin que te toque un Nightmare Halo automáticamente se va a spawnear haciendo que sea bastante más fácil farmearte las cosas que necesitas para los Eternal que al fin y al cabo te las farmeas ahí tanto las tanto las armas rusted como las piedrecitas con las cuales te haces la reliquia de verdad o en el caso de que te quieras hacer las armas estas que combinan diferentes piedrecitas que son muy importantes de de Ashaka se llama Ashaka ¿no? ni la menor idea eso ahí sí que me pillas que esa raid no la toco ni con un palo bueno pues hay una raid de muy muy alto nivel que te dan unas llaves pues en esa raid con las llaves con 30 de esas llaves y combinando piedrecitas de Nightmare Halo pues puedes llegar a desbloquearte cosas muy interesantes todo esto implica de que ya tienes que haber jugado y tenido Eternal teniendo en cuenta que nos ha regalado uno pues hey es un buen buffo y una un poco de sanidad para la gente que tiene que hacerse el Nightmare Halo para poder conseguir cosas otro cambio muy importante cambio a la hora de subir el skill level las skill level que son estas piedrecitas que no sirven para otra cosa que para subir el skill level pues van a cambiar así que van a cambiar a partir del 10 de marzo a ver aquí voy a abrir la imagen para que lo podamos ver en todo su esplendor japonés casita, casita, casita casita 100% 25 básicamente van a cambiar y las que tengas en el inventario van a desaparecer porque esas están están programadas con una forma de funcionar en el juego así que cuando dejen de funcionar esa programación será un ítem que no exista así que el juego los va a eliminar por lo tanto gastarlas cuanto antes porque mañana mismo van a dejar de sois de útiles y va a cambiar todo el sistema este ha sido un poco más sencillo porque van a automatizarlo y espero que haya una imagen aquí en la cual se pueda ver la automedicación sí, creo que está aquí en la imagen correcto recordad cuando queréis darle un cap a un arma rústead que le deis automáticamente un cap a meto a las armas rústead que tenga el inventario pues eso va a pasar ahora mismo con el skill level va a ser mucho más fácil hacerlo no te vas a tener que memorizar las cosas que antiguamente tenías que memorizarlo sí o sí o tener una imagen ahí abierta ahora te iba mostrando el porcentaje como iba aumentando a medida que ibas clicando las armas ahora directamente te vas a decir le quiero subir el skill level de este arma y te voy a decir pues con estos armas te lo subo automáticamente facilitándolo todo mucho no teniendo que aprenderte nada lo único ojito cuidado cuando tengas que para el skill level subirlo gastar armas SSR omite las que te importen por favor no cometas errores que yo personalmente no he cometido por muy poco pero sé de mucha gente que está llorando en una esquina desde entonces y espero que vosotros no hayáis seguido uno de ellos ¿verdad que no? Akuka Akuka no se quiere presionar sí, sí, sí estoy aquí pero digamos que estoy dolido en el rincón pues eso preocuparos en omitir las armas a la hora de hacer esto de forma automática porque si no vais a llorar mucho lo que sí os vamos a acelerar mucho el mecanismo de subir skill level las armas que al fin y al cabo cuando querías subir el skill level a una SSR que le vas a dar de comer a otra SSR pues era un poco molesto entrar y salir todo el rato pues esto va a facilitar un poquito la salud del juego que siempre viene bien también tenemos ah sí a la hora de cambiar los personajes de posición en las parties recuerda que teníamos que abrir cada personaje moverlo volver a abrirlo etcétera etcétera pues todo eso va a recibir un pequeño refresco a la hora de hacerlos más rápidamente por ejemplo vas a poder seleccionar varios y quitarlos de la parte principal mandarlos a otro sitio o incluso escoger varios y decir pues me quiero incorporar este este y este y tener que escogerlos de uno en uno todo se han yacen a la hora de jugar la siguiente cosa que tenemos por aquí sería el ¿os acordáis del premium friday? eso de matar a una langosta o lo que toque que te daban un langostino frito pues ahora va a tener un trofeo el cual yo me arrepiento de haber vendido todos los langostinos que tenía porque este trofeo se va a adquirir dinos como se va a adquirir TK maxeando consiguiendo el cuarto un cap que le van a dar ahora dentro de nada al arma de la langosta un arma prácticamente inútil que solo durante X horas de la semana funciona relativamente bien todo se ha dicho pero el buffo este es bastante interesante porque es un 1% y es un 1% que se incrementa a todo lo que tenemos habitualmente pero es que este 1% es muy interesante porque es 1% a la experiencia recibida esto duele un 1% a la experiencia recibida hace de que puedas subir mucho a lo largo del juego porque tú vas a hacer muchísimas raids vas a adquirir muchísima experiencia a lo largo del tiempo y ese 1% pues quieras que no te va a dar salud mental a lo largo de mucho tiempo pero se va a notar como todos los porcentajes pequeñitos que tenemos ahí que se van acumulando y ya pasaríamos ahora a otro tipo de de updates que vamos a tener otro tipo de actualizaciones que ya serían para meses más adelante todo esto es antes de abril ya después de abril cuando termine el evento de la ruleta y todo lo demás pues tenemos que tenemos FLB y AES que vamos a ver lo que es las armas estas que prácticamente no se usaban para nada exceptuando esta de aquí en fuego pues van a recibir una nueva estrellita van a resucitar van a ser útiles de verdad no lo creo tal vez la de fuego vuelva a utilizarse pero es que estando Ishaba a ver para la gente que no tenga Ishaba obviamente esto va a ser un buffo pero en el resto de clases no sé yo como se lo va a poder sacar partido porque Cortana es de muy atrás en el tiempo en el juego la el arpa esta de tierra también es lo mismo son armas que estaban bastante olvidadas que se usaban más que nada para dar de comer a otras y es una forma de intentar resucitarlas también tenemos esto de aquí que sería un rerun de una misión que hubo muy importante que es la de Sandalia Sandalfon su misión vuelve y os preguntaréis si vuelve la misión de Sandalfon recibiremos otra vez el ítem este que nos bloquea una cosa tochísima gratis no ese ítem solo se lo van a dar a la gente que no lo haya hecho previamente pero bueno es un evento que es un evento del orebo importante de Lucifer y donde salió Sandalia y daban bastante cosas buenas si no recuerdo mal ¿qué cosas daban en este evento? aparte del otro creo que daban una summon bastante útil que era la de Sandalia y teníamos anillos e incluso lingotes negros que podías faramearte o sea una 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 parte bastante buena perdona la la invocación no es la de Sandalia la de Sandalia está en en la side quest ya ahora es la Dragon Roar que es un mini protobajamot que usa 50% todos los elementos ah vale vale y también de otras recompensas buenas el propio Sandalfon y su quinta estrella para los que empiezan a jugar o para los que no lo tienen si es verdad que en Sandalia te lo regalaban con esto y Sandalia yo ya lo te digo lo tengo en mi parte principal de luz porque es como encima el cabroncete es de espada eso si no lo tengáis si lleváis a Belial porque tiene un evento de lore que si tú tienes a Belial como summon y a Sandalia como personaje le quitas bien a Sandalia o sea cuidadito con esas cosas pero es una forma de conseguir un 5 estrellas muy muy bueno de luz que se cura tiene daño tiene inmunidad al golpe letal de una sola fuente de daño es muy muy buen personaje y para la gente que empieza pues mira es como el que salió en persona que también era muy bastante curioso que eso a Kuka creo que le sacó bastante partidas ese señor los personajes gratuitos sorprendentemente en este juego algunos no todos pero están en tier bastante alto y a mi por ejemplo mi primera party fue literalmente de tinieblas porque me tocaron bueno me tocaron me tocó Lady Grey dos veces dos veces seguidas y bueno y después estaba el evento de personas que lo agradecí bastante la verdad sí y en verdad de los eventos estos de colaboraciones con otros animes yo solo recuerdo dos personajes que son malísimos que serían Conan de Conan Edogawa y Sakura Cat Captor que es una versión extremadamente mala de una Liria mal hecha que ni siquiera tiene los buffos de Liria bueno luego está Nina que es basura inmunda sí pero Nina es un personaje especial que solo se consigue de una forma especial que es con ticket de siero ni siquiera es de evento o comprando el bruce rey de la serie cosa que vas a hacer en cuanto termine este vídeo otra cosa que también nos dan es el tema de la Eternal Weapon que es una skin que se va a poder adquirir para las Eternal Weapons que son las armas de las Eternal si la utilizas cosa que actualmente creo que solo se usa la Daga como arma principal que es una skin que además solo vas a poder aplicarle a esa arma si tú tienes la skin azul que la skin azul implica que has desbloqueado los 10 Eternal y has combatido contra ellos y las has derrotado una fricada para los enfermos esa es mi opinión ¿vosotros tenéis algo más que añadir? yo opino exactamente lo mismo la verdad no sé qué opinar TK yo opino que la mínima que consigue los 10 Eternal se viene esa skin vamos eres un enfermo después tenemos en el mes posterior ya tenemos el evento donde viene el señorito este Buzz que Buzz yo creo que va a tener muchísima importancia con la señora Itachupete básicamente porque son idénticos solo que es tío él y ella es tía y donde desbloquearán para el resto de mortales que no tenemos el juego de Granblue Fantasy Versus en consola porque el de PC no funciona no te dan los los códigos para tener estas armas y desbloquearán estas armas para que existan tendremos que esperar un mes y medio para ello ya sabemos de verdad lo que hacen estamos viendo mucha gente que está subiendo vídeos en los cuales pegan autoataques de 2 millones y eso me preocupa pero bueno y la misión del señorito este pues va a tener una dificultad de Lucifer pero Lucifer el high level o sea este tocho que tiene que hacer sentir mucha gente y mueren todos por te los mato a todos te quito todos los buffos te quito toda la barra de energía todo todo vuelve a empezar de cero y cosas por así muy divertido también va a incorporar el tema de las 6 los 6 dragones en mayo y las 100 moon weapon van a recibir un nuevo uncap y si os preguntáis ¿cuáles son las 100 moon weapon? pues obviamente porque cuestan eh eh cuestan lunas y no pocas pues esas armas van a conseguir un nuevo uncap que ya de por sí eran buenas pero con el uncap este no quiero saber cómo son porque esta es Calibur ¿qué es esta espada de aquí? que te da Garrison y Garrison es de que cuanta menos vida tengas más defensa tienes y he visto cosas muy tristes de un Mahamud pegándole la ulti a alguien y no matándolo esa ulti que es todo nueve pues no lo matan porque llevan tres armas de estas no quiero saber cómo va a ser con el uncap pero también hay que gastarse creo que eran 200 lunas rojas lunas doradas o algo así ¿no? no me acuerdo cuántas hay acá exactamente ¿de acá? voy a meter míralo lo mismo para desbloquear el arma eran solo 100 sí 100 lunas doradas ¿solo? solo solo sí es verdad entre comillas 100 lunas doradas para desbloquear una de estas si tenéis esa desesperación para conseguirla hey vosotros mismos yo me esperaré yo ya tengo 101 lunas doradas pero prefiero esperarme a tener 150 para tener el ticket de siero sinceramente llámame loco pero creo que me va a ser bastante más worth it y ya lo que viene más allá de esto sería el otros cositas que vienen por ejemplo una skin que va a venir bueno no no una skin no viene Sumer Tina y os preguntáis ¿quién es Tina? pues es la cazagublins la hermana de la asesina de goblins en versión de verano que además se rumorea de que va a haber un evento de goblins slayer con Granblue Fantasy que eso está curioso porque en Granblue Fantasy ya tenemos el goblins slayer que sería Lucius en la cual tenemos también su carta ahora mismo en el Shadowverse y le ha dado la skin a su hermana no me quejo porque sinceramente prefiero una skin de verano de su hermana a la de un tío que está cabreado todo el día pero ahí está tenemos un personaje asegurado ya para verano y tenemos también extra poses que nos las van a desbloquear para estos personajes que serían Geles Naru y Sara Naru es Naru la maya obviamente pues tenemos aquí Geles las Geles de verano va a tener esta ilustración extra tenemos a Narmaya en verano también tenemos una ilustración extra Narmaya de verano recuerdo que me salvó la vida en agua durante muchísimos niveles y Sara que es Sara o sea un personaje que te ayuda un poco más puedo decir bueno de ella después tenemos también que ya han anunciado de uno de los personajes que tenemos en el evento actual de los Eternal va a ser un personaje jugable que sería Mugen Mugen el cual aún no sabemos mucho de él ¿tú sabes algo más? ¿te has informado de si han dicho algo más? ¿Teká? de Mugen no escuché absolutamente nada más solo que el elemento como que se se puede suponer por el evento o algo así yo he escuchado de que la gente rumorea de que va a ser de fuego en el evento es de luz por eso me extrañan los rumores pero bueno hay mucha gente que se informa de forma enfermiza de estas cosas así que por ahora lo dejo en el aire eso tenemos un personaje ya asegurado que sería entonces los dos personajes de este evento se convierten en personajes jugables y yo tengo a Rey que además funciona bastante bien y como salga este tío como gran pues pinta bastante curioso porque ya es complicada la misión en sí misma pues imaginaros después estaríamos hablando de los Hawking en Characters que esto es algo que preocupa o no ¿qué era esto? no me acuerdo eso era una forma de uncapear los personajes una tercera forma de uncapear los personajes más allá de añadirle pluses o añadirle estrellas darle elementos para subirle los stats como hacen los anillos solo que esta vez es un número fijo no es algo aleatorio o sea tendríamos las estrellas de por sí que suben los uncap tenemos lo de darle los más uno hasta que tienen más trescientos tenemos los anillos el anillo de bodas que es el anillo que se consigue con pepitas de oro y ahora añadiríamos esto como te gusta un personaje mucho mucho vas a poder hacer que esté enamorado de ti con tantos bufos que le vas a dar después tenemos otro tipo de evento distinto que sería esto de aquí que es una torre que se va a intercalar entre las luchas de gremios que va a ser una cosa diferente completamente a lo que tenemos habituado creo que lo tenía abierto por aquí por algún lado aquí tenemos bonos stats y bufos y tengo entendido también de que vas a poder intercambiar la frontlane y la backlane de tus parties durante el evento no he explicado mucho más me parece un evento complejo pero va a darle un poquito más de que no sea solo lucha de gremios eventos random lucha de gremios eventos random y también vas a utilizar los tags que se consiguen con la lucha de gremios es otra forma distinta de conseguir las medallitas con las que desbloqueas piedras solares y lingotes de oro que al fin y al cabo es para la que las quieres de verdad después ya estaríamos hablando de que ya llevo bastante leído y me estoy perdiendo lo que he dicho de los badgers que se van a utilizar en este evento también ah si una cosa muy divertida que a todo el mundo nos ha hecho muchísima gracia que es si los eternal van a tener un cap más allá del que tienen ya si os parecía difícil conseguir que un eternal llegara a nivel 100 espera un momento que se avecina que van a llegar más allá de ahí otra estrella más para los eternal y no sabemos si van a llegar de nivel 120 o nivel 150 pero serán los primeros personajes del juego que van a pasar de nivel 100 si ya de por sí son importantes a nivel 100 no quiero saber como demonios van a ser estos y tampoco quiero saber lo que va a costar subir a un tío de nivel 100 a nivel 101 y hasta donde sea aparte del un cap que he escuchado rumores incluso de que el un cap va a gastar 10 lingotes de oro por eternal todo son malas noticias para la gente que tiene salud mental esa noticia a mi se me hace un poco rara porque 10 lingotes es mucho lingote ten en cuenta que para que uno de estos te llegue a nivel 100 ya gastas 3 3 lingotes de oro no gastas 2 puedes gastar 2 si haces la manera barata yo estoy haciendo la manera barata y me voy a gastar 2 pero lo normal es gastarse 3 si quieres ir rápido entonces sí, sí eso sí pinta que a lo mejor es probable me asusta correcto me asusta bastante pero bueno que otro un cap para los eternal no sabemos que van a hacer no sabemos que demonios va a pasar pero ya tenemos aquí la ilustración de uno de ellos que me da bastante miedo lo que pueden dar a estos bichos sobre todo a la hora de hacer luchas de gremios que los bosses hacen así la vida de repente y ves como se estrella contra el 0% automáticamente cuando entras en la raíz no sé no tengo ni idea de como va a ser el daño de estos bichos lo que sí otra cosa que se aleja más allá de la gente que no no va el ritmo del juego que es un ritmo bastante frenético y que más tenemos por aquí ah sí y esto muy importante para mucha gente vamos a tener un evento de colaboración con Cinderella Girls que es un anime que ya ha tenido bastante colaboraciones con Shadowverse con Shadowverse ojalá con con Grand Blue Fantasy y vamos a hacer otro evento más de Idol Master donde vamos a tener un montón de waifus y seguramente otra sumón de este tipo que dan unos bufos bastante interesantes son para ser de evento pues no es nada despreciable y son muchas waifus que van a tocar y te van a regalar y es un evento graciosillo y como tengo un minijuego pues la gente se va a volver loca esto ah vale y esto otro de aquí actualmente a la hora de que tengas un problema con Grand Blue Fantasy en teoría te puedes comunicar con un japonés para que te devuelva un arma que has destruido pues ahora a la gente les han puesto aquí un montón de texto en japonés diciéndoles tienes más formas de hablar con nosotros yo creo que voy a quedarme en lo mismo de que si me rompo un arma que me gusta mucho me voy a quedar con el arma rota pero no sé vosotros ¿tú te acabas a aprovechar esto? no lo aproveché antes no lo voy a aprovechar ahora con todo mucho que ocurra una situación así de radical y ya cosas extra que también van a añadir que esto ya es un poquito más batiburrillo de todo que va a venir capítulo extra del Gran Blue Fantasy segunda temporada donde van a regalar con el Blu-ray una skin para Ferry una skin de verano que está bastante bonita te os he dicho pero bueno esto es para aquella gente que se pueda comprar el Blu-ray no han dicho que te den Ferry simplemente te dicen que te den la skin va a haber una ova en la cual va a protagonizar Jetta más cositas del Gran Blue Fantasy Versus un montón de discos de música y ya estaría pues ha quedado una hora y cinco minutos no es para tanto dije que iba a durar media hora o sea dentro del como son mis mis vídeos explicando cosas ha quedado corto ¿cuánto ha durado? una hora no pasa nada ahora mismo como no tengo que editar este vídeo se va a subir inmediatamente no tengo que editarlo durante tres días y y te lo vas a ver tú para decirme que tal se escucha y además queda perfecto porque justamente dentro de un cuarto de edad es el reseteo diario así que sin más dilación me despido espero que os haya gustado el vídeo y podéis seguirme en las redes sociales que van a estar en la descripción del vídeo como siempre también voy a poner las redes sociales de estos dos fricazos amigos míos por si queréis seguirles para hacer cosas malas porque otra cosa no no pienso que le vayáis a hacer y nada me despido aquí que si no el vídeo se ve muy largo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y lo tengo que cortar de forma anual porque esto no sigue funcionando